Tú me tienes sometida, ¿verdad? Ay, bueno, hijita, si no le quieres hacer la carta al niño Jesús, se la puedes hacer a San Nicolás. Pero te fija, mamá, tú me tienes sometida, yo no le quiero pedir nada a San Nicolás. Ay, está bien, pues, si no le quieres hacer la carta a San Nicolás, se la puedes hacer a los reyes magos. Que no, chica, que no, déjame tranquila, tú me tienes sometida. Ay, bueno, hijita, pero... Ay, esa hijita mía en Navidad se pone tan indecisa. Ay, bueno, hijita, si no le quieres hacer la carta al año nuevo en paz.